En un comunicado, la coalición opositora Frente Amplio Venezuela ha aclarado que aún está por verse si lo ocurrido fue realmente un atentado o un accidente fortuito. Mientras tanto, el madurismo llamó a sus seguidores a manifestarse hoy a favor del mandatario. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte. Oliver, un buen día. Hola, muy buenos días, Karen Ruth. Un placer saludarles desde Caracas. Luego de este hecho que se registró el pasado sábado de este presunto atentado en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, el Frente Amplio Nacional opositor publicó un comunicado en el que rechazan las distintas declaraciones de los voceros del gobierno de Nicolás Maduro. Aseguran que este hecho pudiera utilizarse para profundizar aún más la persecución en Venezuela. También en este comunicado expresa que el gobierno de Nicolás Maduro pretende desviar la atención de los verdaderos problemas de los venezolanos, como por ejemplo la crisis humanitaria. Veamos. El régimen rápidamente calificó el hecho como un atentado y acusó de forma genérica, irresponsable y sin prueba alguna a la oposición venezolana. Es decir, a todos los venezolanos que nos oponemos y criticamos la gestión de su gobierno. Aún está por verse si realmente fue un atentado, un accidente fortuito o alguna de las versiones que circulan por redes sociales. Lo responsable sería esperar a que se realicen las investigaciones pertinentes, pero es muy difícil creer lo que digan los burócratas del régimen. Karen Ruth, los distintos sectores del chavismo han convocado a una manifestación. El día de hoy se concentrarán en la plaza Morelos de Caracas y caminarán hasta el Palacio de Miraflores en rechazo a este presunto atentado que se registró el pasado sábado y para apoyar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos con ustedes a la mañana de NTN 24.